¡Suscríbete! Pues Pokémon se ha liado con... Bueno, ha hecho como una asociación, por así decirlo Con otra empresa que se llama Wicked Cool Toys Que directamente para poder fabricar juguetes Que son de Pokémon pero fuera de Asia Con pues eso, que son de Pokémon oficialmente y todo Pero que se puedan vender fuera de Asia, ¿no? Os puedo decir que The Pokémon Company Internacional Ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con esta compañía Wicked Cool Toys Para que la empresa tenga la licencia de esta marca Es decir, de Pokémon Y así tendrán los derechos para fabricar y comercializar Las purguitas de acción, los juegos, los peluches Los artículos de rol y otros juguetes Basados en esta exitosa serie de animación de Pokémon Que ya sabéis que en los mercados mundiales Pues también, eso sí, en todos los mercados Excepto excluyendo las regiones de Asia Donde directamente será la marca Que lo administra ahora de Pokémon Company Internacional la que se encargue de Asia Os puedo decir que Wicked Cool Toys Es una empresa en crecimiento Y que estamos, bueno, esto es lo que dicen ellas Y es que están encantados de formar una asociación estratégica con ellos A través de la colaboración y la inversión financiera Claro que les viene muy bien Porque si son pequeñas esto va a crecer como la espuma Y les va a venir, pues, muy bien, ¿no? En vez de, por decir, voy a decir una palabrota Alguna mala frase, pero bueno Lo digo que esto le va a venir, pues, muy bien, ¿no? A esta compañía proponerse de las mejores Por así decirlo Puede decir que, bueno, según dicen ellos Pokémon es una de las propiedades de entrenamiento Más queridas en el mundo Y por supuesto, pues, esta compañía está encantada De convertirse en parte de este legado, ¿no? Esto es lo que dijo Mitchell Licklidt El co-presidente de Wicked Cool Toys Pues, claramente, que cómo no se van a aliar con una de estas Que, pues, está todo el mundo, ¿no? Entonces es la mejor manera de expandirse en su negocio Luego el presidente de... Bueno, ese fue el co-presidente Y luego el presidente oficial El Jeremy Pallauer Dijo que no podemos esperar para ofrecer innovaciones Y divertidos juguetes Que encarnan la alegría de Pokémon para los niños Y los mayores trappis y apasionados Fan de la marca en todo el mundo Por supuesto, es que normal, ¿no? Puede decir que la Pokémon Company Internacional También ha anunciado que se ha convertido En un inversor estratégico en esta compañía En The Wicked Cool Toys Y tendrá un asiento en el directorio De la compañía de juguetes Por supuesto, tiene que haber alguien Que represente a Pokémon, ¿no? En esta nueva asociación Pues, para permitir una mayor colaboración En el desarrollo de los juguetes Pokémon En esta creciente compañía de juguetes Por así decirlo, ¿no? Esta inversión en esta compañía Pues, estará en línea sobre todo, pues Más bien, que se lo va a llevar Casi todo el Pokémon Company, ¿no? O incluso, pues, también, como habéis visto Con los desarrolladores editadores de Pokémon GO Pues, de Pokémon Company Internacional Pues, lo ha hecho también con algo con Niantic, ¿no? Para quien se va asociando Pero siempre tiene que haber alguien de Pokémon Para decir sí, no, o tal vez Os puedo decir que la compañía La de Tamaka Toy Seguirá siendo un socio clave Para la licencia de la marca de Pokémon Y producirá artículos selectos Así como productos inspirados en los videojuegos Pokémon Comidas es el popular brazalete Z Que continúa, bueno, que interactúa Pues, ya sabéis, con las mega piedras Con las mega piedras Con los cristales Z Ya sabéis, de Pokémon Sol y Pokémon Luna Los productos a cargo de esta nueva compañía De Wicked Cool Toys Se encuentran todavía en desarrollo Y se espera que a finales del mes de julio del 2018 Y empiezan a llegar los primeros artículos a las tiendas Así que no os puedo comentar nada más Solo era esta pequeña curiosidad Para que sepáis que fuera de España También se van a seguir comercializando Que, bueno, pues, mayormente luego irá habiendo Como más, ¿no? De cosas de Pokémon Por eso, porque se están haciendo asociaciones Para, para eso Juntarse compañías, bueno, empresas Para intentar seguir vendiendo productos, ¿no? Y que todo el mundo, pues, tengamos Pues, un centro Pokémon en nuestra ciudad O cualquier cosita en la que podamos coger Cualquier cosa de Pokémon Bueno, tengamos que irnos muy lejos para comprarlo, ¿no? Entonces no os puedo alargarme nada más Solo quería comentar esta pequeña curiosidad Que encontré en la página oficial de Pokémon Bueno, realmente en la japonesa Porque si no, no lo encuentras Y nada, solo quería comentar esa pequeña cosita Para que estéis enterados sobre este mundo Pokémon Que a tanto nos gusta Y sobre todo el merchandising también Así que no os puedo comentar nada más Espero que os haya gustado esta mini noticia Ya sé lo que tenéis que hacer Lo que os digo siempre Seguid disfrutando de esta pedazo de compañía Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!